Buen día. Buen día. ¿Cómo están todos y todas y todes? Buen día de verdad, buen día de corazón. A la pandemia económica, una verdadera catástrofe en términos de endeudamiento y fuga que nos dejó el matrimonio con absoluta impunidad, se sumó la pandemia sanitaria. Una situación inédita en la historia de nuestra patria que ya nos costó 50.000 muertos. ¿Escucharon? 50.000 muertos. Ayer, un querido amigo de tantísimos años, me decía que la situación heredada por Alberto Fernández era catastrófica. Y sí, mi amigo tenía absoluta razón, la situación es catastrófica. Similar a la que heredó Néstor Kirchner el 25 de mayo del 2003. Ante este universo hay tentaciones, tentaciones concretas. Ayer yo pensaba que la primera gran tentación es la de recurrir al remanido recurso conservador de la moderación. Los acuerdos, el diálogo, la convocatoria a la unidad nacional, la chacha, la chachara, la zaraza, todas esas cosas que sabemos cuando se practican en política, no nos llevan a ningún lado. Sin duda es un camino que alguna vez también lo transitó sin éxito, el mismísimo Juan Domingo Perón. Alguna vez Perón, cuando volvió del exilio, creyó en todas estas cosas. Y le fue mal. El otro es el camino de Néstor Kirchner. El día que asumió, pasó a retiro a los 54 oficiales superiores de la Fuerza Armada, que comulgaban con el consenso de Washington. Una medida dura en lo político, pero que señala rumbos, que acumula desde la épica y convoca la esperanza. Alberto Fernández, que recorre el camino adverso. Y escúcheme bien, doña don adverso. Y conste, y lo digo con mayúculas, que yo quiero que Alberto tenga éxito, y que su gestión signifique acumulación y avance para el frente de todos. Quiero que le vaya bien en política. Ahora, lo que nos llena de consternación, nos desencanta, en cuanto tira iniciativa y después arruga, cuando anuncia la expropiación de Vicentín y después se va al mazo, cuando anuncia mano de tensiones y cupos, y después samura. Y los beneficiarios del tamure, del arrugue, del irse al mazo, son siempre los mismos. Patrones, latifundistas, serratenientes, oligarcas de todo pelaje. Y la noche se pone más cerrada aún, cuando su ministro de Economía, Martín Guzmán, casi a la misma hora y al unísono, aplaudido rabiosamente por el empresariado Garca, anuncia que tiene en su valija la medicina del rigor cristal del FMI y ratifica el aumento de tarifa, de tarifa de agua, luz y gas en la próxima semana. Sí, sí, lo que escuchaste. Le van a aumentar la luz, el gas y el agua en la próxima semana. Mientras tanto, este arca de Noé es el frente de todos, navega sin rumbo. En las aguas de un tiempo en el que habría que tener una clarísima opción por los pobres, por los que sufren, por los trabajadores, por las clases medias. Es llamativo que las voces del oligopolio, que compiten con nosotros a la misma hora, digan que estas opciones son las que nos llevan a la derrota y al fracaso. ¿Cómo, cómo, cómo? No te escuchaste. Optar por los pobres, los trabajadores y las clases medias te llevan al fracaso. Hay que optar por los poderosos. Si el que no opta por los poderosos, pierde, se va. Dentro de la barca, de esa barca de Noé, se observan disputas tácticas, peleas por los cargos, con dichos de poder, y pareciera, salvo alguna aparición esporádica de Cristina, que a nadie le importa un carajo el rumbo general de la patria y el pueblo. Caso contrario, si fuera así, hoy, en Levita y la Cámpora, Barrio de Pie, la 13 de abril, la CTA de Yasky, la de Conchés Cachorro-Bodoy, la Corriente de Moyano, y el espacio de Sergio Palazzo, estarían en la calle. Claro. Barbijo y protocolo de por medio. Unidos contra la expoliación neoliberal conservadora. Unidos contra el hambre y el loafer, que corroe las raíces mismas de la democracia y la república. Sueño con que todo levante en la mirada, inflado el pecho con mucha dignidad, se unifiquen más allá de sus propios intereses, más allá de las jefaturas políticas y de la presidencia de Alberto, en un rumbo, con el látigo en mano, como lo hizo Néstor, donde podamos construir una patria para todos y todas, acompañando a las inescrupulosas fuerzas del mercado y a los asquerosos intereses imperiales de la región, a que se vayan a la mismísima mierda y no vuelvan nunca más. Hay que retomar el espíritu inicial de Néstor. Látigo con el mercado. Látigo con los contrabandistas. Látigo con los evasores. Látigo con los que eluden. Látigo. No diálogo. Látigo. Látigo con los que el compañero Alberto Fernández dijera que Milagro Sala es el caso más paradigmático por antonomasia del law firm en la Argentina. La Corte Suprema de Justicia la ratificó dos años más de condena a Milagro por una causa trucha inexistente de un llamado telefónico de una amenaza que sólo confirma un policía de Fucuy. Esto no debe tener respuesta aislada. Acá se tienen que juntar en una mesa todos los movimientos sociales con el Evita y la Cámpora a la cabeza. Se tienen que juntar todos los movimientos políticos que conforman el frente de todos. todos los sectores sindicales especialmente los que se dicen combativos y dar una respuesta de conjunto unificada poniendo en la calle centenares de miles de compañeros. Mientras habla López no hay democracia y no hay república. Me hago cargo de lo que digo. Me hago cargo de lo que digo. El López destroza la democracia y la república pasa de López ni un solo día más de López. Un gran abrazo. Hasta el miércoles.